Y golpea el tráiler. Se ha estado preparando intelectual y moralmente para dirigir este país. Ahora es nuestro momento. Ajá. ¿Y por qué voy a creer en ustedes? Porque por sus hechos el PLD ha demostrado ser diferente. Y porque no tenemos complicidad con el pasado. Tú no querías saber por quién votar. No, pero hay que oír a los demás también. Escúchame de nuevo. Es que no podemos votar por gente que propone solucionar los problemas que ellos mismos crearon. Seamos parte de los nuevos tiempos. Ven conmigo por el nuevo camino. Lo que conmigo puede pasar. Ah, Cati, ¿cómo que te gusta Leonel? Me inspira confianza.